perfecto muchachos ustedes dirán limbo si nadie lo vio muchachos cuando este canal se ha basado por las vistas les dirán y qué ha pasado con minecraft el problema sigue y supuestamente lo tendremos solucionado por ahí para el viernes así que de momento seguiremos el limbo y por qué porque a mí me gusta el limbo ya que yo soy de este tipo de juegos a mí la verdad me hacen bastante ilusión me parecen bastante entretenidos bastante bien logrados que hoy en día un juego que no diga que verra que era el juego no es como tan no es como tan fácil de encontrar sabes desde que jugué hellblade no he encontrado un juego que diga como wash bueno claro que también jugué detroit become human y vaya este juego sí que me encantó que también tendremos en el canal espero y aspiro the last of us que me están intentando otro día esta gente no que llega en junio digo mayo bueno no sé exactamente cuando llega pero pues espero traerlo justo el día que salga o el día siguiente si si puedo ok que pueda conseguir platica para poder comprarlo pero es decir así pues lo conseguiré y traeremos el the last of us 2 que me hace una ilusión pero que te cagas ok 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 al parecer estamos en un llegando como algún tipo de campamento donde habitan unos niños o unas personas que no quieren que las cojamos evidentemente bueno que estemos cerca pero no me jodas me persigue la pinche trampa para vosos a ver a ver a ver a ver a ver perfecto y ahora podemos subir aquí supongo porque ahí el otro lado hay más trampas para vosos y no quiero tener que volver a hacer esto Me quito la cuerda Pinche Ok, tenemos gente ahorcada Y demás, no sé si sea por suicidio O por sacrificios Que hacen las personas que están por aquí Tratando de ponernos trampas Que me parece que podría ser más por sacrificios Que la cheta Arañita, todo bien ¿Pudiste darte cuenta que no soy yo El que pone las trampas? Son ellos Y la verdad es que No sé si De pronto es porque ellos sufran de aracnofobia Alguna cosa Supongo yo que tendrás que hacerme aquí Una especie de contrapeso Efectivamente, muchas gracias Y muchas gracias Muchacha Que hay mucha impresión en las patotas Es como Joder Uy, se cayó Uy, se cayó, se cayó Bien, 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 bien Bien Perfecto Adiós arañita Ojalá te mueras No, yo creo que ella se muere La aplastó una piedra Y araña aplastada por piedra Araña muerta Muchachos El que sufra de aracnofobia Siempre ande con una piedra cerca Navidad Si soy yo muchachos Estoy a destiempo Estoy celebrando navidad en febrero Febrero es cierto Creo que sí Mierda La arañita ¿Estás bien? Pero es que eres una hija La chingada No me dio No, pero por favor La cuestión es aquí ¿Qué hacemos? ¿Tendré que quitarle la pata? Oh, bien, bien, bien Tiene que esperar Que lanzara Estoy cogiendo una araña Sin cuerpo además Mierda 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 Perdona arañita Necesito tu pata Eh ¿Aló? ¿O tu cuerpo? Ah Tu cuerpo Qué boleta eso Ahora sí está un poco boletoso Lo dicho Video no apto para Para Arañofóbicos A ver qué pasa Ok, ahí está la cabeza Donde está Uy Qué lindo Perfecto Perfecto Y seguimos Bien, muchachos Nos deshicimos De una araña Que no es poco Tampoco Eh, aquí hay pequeños Pequeñas trampas Pequeñas prisiones Pequeños No sé cómo llamarlo Calabozos Calabozos Colgantes A ver si de pronto Perfecto Les juro Les juro que pensé Que tenía que subir Por la cuerda Y Pero resultó Que tenía que botar Botar esto Para poder subir Acá Perfecto Muchachos No me puede subir Así que Venimos aquí Y Y Perfecto Muchachos Perfectísimo Pero es que Por favor Tellez Como avanzas Ni siquiera te frenas En un momento a pensar En algún momento Se tuve que parar A pensar Qué hacía con la araña Porque no se la veía exactamente Pero ahí descubrimos Que tocaba quitarle La pata Contaminación Contaminación Hasta en el limbo Muchachos Es que No para No paramos Joaquín Phoenix Tiene toda la razón Cómo te amo Joaquín Ay Ay Me morí ¿Amas a Joaquín? Eh, no Pero sí lo admiro Son como larvas O botellas Pueden que sean botellas Digo Pueden que sean larvas Porque si ustedes se fijan La derecha Tenemos A una persona Como con una larva En su cabeza Pero ¿Qué pasa? Por Dios Como que Sigue con el impulso ¿Qué mierda? Eh Y en Inside Si mal no recuerdo Había un momento En el que Una larva Controlaba A un A un cerdo Si no estoy mal No lo recuerdo Con esa actitud Porque sí que Lo jugué hace tiempo De hecho Lo pueden ver En el canal Está subido Todo Si no estoy mal El Inside Que Que es Una verba ¿Qué era? Járame Járame Y ahora Que la niña llora Supongo que si Tocamos la puerta Digo La cuerda Eh Algo sucederá Joven ¿Quieres herirme? Puto ¿Sí? ¿Esa es tu intención? ¿Estimarme? No te enfrentas a mí Apriéntate como un hombre Supongo que tendría que caer A ver ¿Qué pasa? Pensemos 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 Puedo caer Y subir Antes de que la Roca me mate Es una posibilidad Muy remota No sé No sé si pueda lanzar algo Como si me pinta Como que no A ver Amigo ¿Quieres lanzarme una piedra Y que mágicamente caiga Allá abajo? ¿Puedo lanzar piedras? A ver Controles Acción Bueno No, no puedo lanzar piedras Evidentemente No sé si de pronto Con control Puedo coger algo Por aquí Vamos a traer un cuerpo De pronto Puedo traer un cuerpo A ver Que por probar No quede Efectivamente Ay muchachos Es que Si alguna vez Hay un apocalipsis Y la única forma De salir de él Es resolviendo puzles Llámenme a mí Resuelto Ok O sea Ahí arriba ¿Qué es? No lo sé Pero se ve Un poquito desagradable Todo hay que decirlo Continuamos por este lado ¿Oli? Nada Espero que les esté Escuchando todo bien Que ya con esta tecnología No te haces ¡Ah! Perfecto En algún momento Lo supuse ¿Será que si salto acá? Perfecto Por favor Es que hoy me llaman El TJ090 ¡Ah! Que aquí ya toca Es Prueba y error Muchachos Tampoco vamos a engañarnos Entonces si eso Lo activa el botón Pero supongo que por acá Será seguro ¡Ah! Y cae encima del botón Perfecto Que lindo Que lindo Que bello todo ¡Guarda! ¡Guarda! Ahora lleno ¡Hala! Y aquí saltamos Perfecto Y aquí seguimos Y... ¿Un cangrejo? Eso no lo alcanzo a pasar Saltando ¿Sí? ¡Uy! ¡Sí! ¡¿Qué?! ¡Me durmieron! ¡La shit! ¿Tengo que esquivarlos? ¿En serio? ¿Y cómo coño? Si están enfrente mío ¡Hup! ¡Perfecto! ¡Mierda! A lo mejor Devolviéndome Puede que sí ¡Ah! Devolviéndome Haciendo que caigan En las trampas Ellos ¡Perfecto! ¿Sabes qué? ¡Favor! ¡Hup! Para acá ¡Prácate! ¡Hup! ¡Hup! ¡Prácate! ¡Ugh! ¡Perfecto Telles! ¡Perfecto! Hup! ¡Hu! ¡Hup! de tensión superado, momento de tensión, superadísimo, eso es, seguimos, muero aquí, sería muy chistoso, continuamos muchachos, nunca nos detenemos, siempre hacia adelante, por aquí va a haber algún coleccionable, oh, ni siquiera, tenía que hacerlo, por favor, llámenme soluciones improvisadas, la primera tiene que dar bajado, para jalar esto, pero bueno, ya descubrimos la solución a un futuro problema, y el futuro, el teyés del futuro no lo agradecerá, la verdad, eh, ya toques, supongo que será para agarrar la cuerda en una última instancia, que no estaría para nada mal pensado, creo que ahí es solo porque nunca sabe, ¿no?, algo oculto, algo de los Illuminatis, por ahí os escondidos, pues hay que, hay que descubrirlo muchachos, perfecto, subimos, subimos, con toda la tranquilidad del asunto, si va a ser para ganar un poco más de tiempo, diría yo, o sea, yo lo, yo usaría para eso, efectivamente, ahora el problema, va a estar complejo esta zona, o sea, ya no depende tanto de mi inteligencia, sino de mi habilidad, ponemos en prueba mi habilidad, muchachos, que, si es que somos el teyés 090, no somos aquí cualquier peje lagarto, no, 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 perfecto, venimos aquí, bajamos todos los que más se pueda la cuerda, y, reaccionamos, mierda, la verdad, me morí un poquito bajando, tratando de apurar al máximo, vamos a hacerlo, bien, vamos a hacerlo ya, vamos a tratar de, de no apurar al máximo, sino de, con paciencia, muchas veces, siempre que uno haga las cosas con paciencia, ya van a salir bien, ok, porque todo pasa, cuando tiene que pasar, hosteles, monstruos, ahora, ya lo habíamos conseguido, el dilema, es el siguiente, sencillo, muchachos, yo no sé qué hablar, sé por qué me estaba aquí, si fue más sencillo que sencillo, a ver, 17 minutos ya, muchachos, y vimos una especie de coyote, metiéndose por allá, espero que, les ha gustado, si era así, cuando les gusta, comentenlo, compartanlo, muchachos, suscríbanse, se les agradece un montón, y nos vemos, cuando, nos veamos, así que, chao, limping, muchachos, espero que, disfruten, disfruten, este tipo de juegos, que son una machera, chao. ¡Gracias!